Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es George Picado, gracias por visitar mi canal Hoy quiero presentarles la aplicación de G-Reward, que es una aplicación que actualmente está pagando Es una aplicación bastante nueva, que cuenta con más de 10.000 descargas hasta la actualidad de la grabación de este video Quería compartirles esta aplicación, porque bueno, yo ya la probé, yo ya tuve un pago que recibí a través de mi Paypal Y quería compartirles la aplicación para que ustedes puedan sacarle provecho a los beneficios que está brindando Por ser nueva la aplicación, como el sistema de referidos Aunque realmente ustedes no deben referir para poder ganar, pueden hacerlo para ganar un poco más Básicamente la aplicación consiste en descargar aplicaciones o probar aplicaciones, inclusive ver videos Por cada video que usted visualice, puede obtener lo que es una ganancia a la hora de utilizar la aplicación Listo, bueno en este caso ya por acá está cargando la aplicación Como pueden ver, esta es la pantalla principal Podemos ver los que son videos por acá en esta parte Los cuales están disponibles en cada momento realmente Desde que yo utilizo la aplicación siempre han habido videos disponibles Por cada video que usted visualice, estaría ganando una cantidad de 50 monedas Ahorita les voy a mostrar la sección de pagos Dentro de la aplicación Para que ustedes puedan visualizarla Ok, en este caso yo acabo de ver el video Entonces se me va a poner a mi lo que serían 50 monedas a mi balance Bueno lo importante por acá sería ver la sección de pagos Lo que yo he retirado Ok, por acá en mi historial podemos ver que yo retiré el día de hoy 26 de mayo, retiré una cantidad de 26 centavos de dólar canadienses Que equivalen a 3.000 monedas En este caso por acá podemos ver las 3.000 monedas contadas Y yo les voy a compartir por acá mi pago que recibí a través de mi Paypal Que fueron 26 centavos canadienses Realmente la cantidad que ustedes pueden retirar son 20 centavos Pero dólares estadounidenses Pero ellos parecen que ellos pagan en dólares canadienses Por lo tanto serían 26 centavos Equivalente al dólar estadounidense Entonces fue el pago que yo recibí Como pueden ver por acá Dice que es de G-Reward Que así se llama la aplicación Es el nombre de la aplicación G-Reward Y fue el pago que recibí el día de hoy 26 de mayo Por la cantidad de 26 centavos canadienses Realmente estos puntos Estas monedas Yo me las gané muy rápido Realmente vi unos videos Bajé unas cuantas aplicaciones Como pueden ver por acá Es solamente de bajar las aplicaciones Probarlas por 3 minutos Y dejar la aplicación instalada Al menos por 3 días Si ustedes instalan la aplicación Les va a pasar Como lo que me pasó a mi Como ustedes pueden ver en mi balance Tengo un menos Un menos 1820 Eso es porque yo desinstalé las aplicaciones Que debía dejar instaladas por 3 días Ahora voy a tener que pagar Ese monto en el cual yo incumplí Para yo poder seguir utilizando la aplicación Porque yo bajé como 4 aplicaciones Vi unos cuantos videos Me gané las monedas Retiré el dinero Y desinstalé las aplicaciones Entonces automáticamente La aplicación detectó Que yo eliminé las aplicaciones Y me pusieron un menos 1820 Entonces bueno Por acá tenemos la aplicación Actualmente está pagando Es una aplicación que sí paga Para que puedan utilizarla Les voy a dejar lo que es el enlace Y al referidos En la descripción de este video Recuerden suscribirse a mi canal Si tienen alguna pregunta Pueden dejarla abajo en los comentarios Y yo con muchísimo gusto Les estaré respondiendo A todas sus preguntas Nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!